Mira, nosotros estamos cobrando los sueldos en términos, se cumple con la paritaria, con la cláusula gatillo, tenemos un atraso en las horas extras, pasadas, porque hacia adelante están cortadas, y bueno, el tema de las horas extras, la ropa de trabajo, digamos, son los inconvenientes más importantes que tenemos, que veremos cómo lo podemos saldar hacia adelante, sobre todo lo de las horas extras, porque los que hacen las horas extras son los que están complicados, pero con los salarios hasta el momento, inclusive con el sueldo de este mes, se va a cumplir en términos, como se ha venido haciendo hasta el momento, y con la aplicación de la paritaria y de los aumentos de la cláusula gatillo, como corresponde. Bien. En cuanto a la lucha permanente que arrancó cuando vos ya eras, en su momento anteriormente, secretario gremial del CITRAM, el pase a planta de aquellos trabajadores que durante muchísimo tiempo vienen desempeñándose en unas condiciones de, nosotros les llamamos literalmente los precarizados. ¿Qué es lo que se está pensando en eso? Bueno, tenemos que terminar con la ordenanza del 2011, en agosto, quedarán unos 15 más o menos de pasar a planta, y tenemos que arrancar con una nueva ordenanza, que ya hemos enviado la postura nuestra al Consejo Deliberante, hemos fundamentado cuál es nuestra postura para que los compañeros que hoy están precarizados, que son alrededor de 690, puedan también quedar, es más o menos la misma cantidad que había, claro, que había cuando se inició con la ordenanza anterior, digamos. Y bueno, estamos esperando la respuesta del Consejo Deliberante, le reiteramos el pedido la semana pasada, así que nosotros estimamos que en el mes de agosto nos vamos a acercar nuevamente al Consejo nosotros, por motus propios, si es que ellos no reaccionan. No reaccionan, sí, sí. Estos 690, digamos, ¿qué término, cuántos años hace que están trabajando? El que más atrás está. Y bueno, algunos 7 años, 8. Son muchos, ¿no? Sí, son muchos. Son muchos compañeros y son necesarios, digamos, en la mayoría de los casos para que el municipio siga funcionando, sobre todo en el área de obra y servicios públicos, donde estamos con poca gente, es decir, hay menos gente tanto en obra y servicios públicos, tenemos cada vez menos gente, menos compañeros trabajando ahí. Aldo, ¿tenés una idea de cuál es la planta hoy actual? Alrededor de 1.500. 1.500. ¿Y está dentro de los parámetros para la ciudad como reconquista? Sí, el problema de reconquista es una cuestión de fondo, es decir, reconquista es de la ciudad de la provincia que menor coparticipación recibe. Y ese es un punto, digamos, complicado, es decir, no debemos tampoco olvidar el contexto en el que estamos viviendo en muchos municipios del sur de la provincia que nos están pudiendo pagar, si quiere, el aguinaldo del mes de junio.